En el ámbito académico vamos a estudiar la posibilidad de empezar a diagramar algún posgrado conjunto y empezar a pensar ya más a mediano y largo plazo alguna carrera de pregrado o de grado. En materia de extensión tenemos muchos programas que son similares para poder complementarlos y fortalecerlos. En materia de nuestros canales de televisión poder intercambiar los contenidos propios de cada una de las señales. En materia de investigación no tenemos una unidad CONICET sino que tenemos centros integrados. Trabajar en tener un centro de doble dependencia ya propio de CONICET. En materia de bienestar articular las acciones vinculadas a lo que son becas, comedor universitario, salud, voluntariado. Bueno y otros temas que han ido surgiendo y que cada una de las áreas de manera bilateral ha podido ir conversando y articulando. El próximo encuentro lo tenemos establecido en Río Cuarto el día 13 y bueno también va a ser una jornada donde ya a partir de algunos puntos que de alguna manera en forma general hemos acordado ahora por supuesto con algún intercambio de material en este periodo previo nos permitan ya poner a trabajar a cada una de las secretarías en diferentes proyectos. Así que la idea es ir avanzando en propuestas, ir avanzando en proyectos que también puedan ser presentados o trabajados o posicionamientos como universidad ante el CIN. También ese es un tema que desde las autoridades estamos analizando. Porque bueno, nos parece que podemos regionalmente o como universidades dentro de la provincia de Córdoba o del CEPRES Región Centro, creemos que hay algunos aspectos que podemos estar discutiendo también en forma conjunta y definiendo actividades que también tienen que ver con actividades políticas, actividades relacionadas con las respectivas gobernaciones también. Así que creo que en el marco de los CEPRES Centro junto con la provincia de Santa Fe y Entre Ríos tenemos un potencial importante.